Perdón, pero ya no eres de mi agrado A ti te valió madre si te habías necesitado Eres el ganado y ya no te tengo interés No quiero una vaca que se va con otro güey Que me habías ilusionado Que grano atrevimiento el que te me habías presentado Me tienen tan cansado los que están por interés Pero hasta las moscas se le acercan a la miel Ya no quiero saber más Tanto te busqué y ahora vienes como si fuera a querer A la chingada, pa' eso mejor nada Quédate pensando en lo que pudiste tener Hoy, hundido en el fracaso del amor Te juro que no te tengo rencor Claro que no Claro que no En mi celular tengo una llamada perdida Estoy celebrando salió de mi vida Esta vez no probé la bebida Probé los besos de la que me quería Ve y chinga tu reputa madre No soy tu perro y ni quien te ladre Yo no me quedo ni con un amarre En este mundo ni quien te aguante Si fueras oxígeno preferiría mil veces al chile quedarme sin aire No conoces la lealtad Y vives con miedo que todos te fallen Debiste pensarla dos veces pero no lo hiciste Y mira y tal detalle Me dice regreso y le digo No mames, no importa como tú me trates Hoy, hundido en el fracaso del amor Hoy, te juro que no te tengo rencor Hoy, hundido en el fracaso del amor Te juro que no te tengo rencor Claro que no Claro que no Bueno, sí Tal vez un poco